Hasta las 6 de la mañana, apóstate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Y en el caso de hoy os traigo la review de Bellingham, que ya estáis viendo aquí, la verdad es que tenía dudas si traerlo o no, pero al final me he animado y lo traigo aquí, ¿vale? Una cosa que me ha parecido curiosa es que solo puedes jugar de MC o de lateral, o sea, o de medio izquierdo, me ha parecido curioso, pero bueno, aquí os traigo la review del señor Bellingham Pero antes, como siempre, ¿vale? Si me podéis echar un cablecillo, el cable ya sabéis cuál es, es dejar un like, un comentario, de lo que queráis, básicamente preguntas del vídeo, preguntas sobre otros jugadores, lo que queráis Me lo dejáis abajo en los comentarios y me ayudaréis un montón porque ya sabéis que contra más comentarios y más likes, YouTube posiciona mejor los vídeos y a mí me ayudáis un montonazo Así que nada chicos, lo de siempre, 50 likes y mañana, nuevo vídeo Vamos a darle cañita a esta review del señor Bellingham, como estáis viendo aquí, Bellingham es inglés, juega en el Borussia Dortmund, media 86, puede jugar de medio centro o de medio izquierdo Entonces tenerlo en cuenta ahí, aunque bueno, después in-game lo podéis poner donde queráis, pero tenerlo en cuenta En este caso, 77 de ritmo, 78 de tiro, 81 de pase, 86 de regate, 80 de defensa, 82 de físico Tiene 4 y 4, mide 1,86 y en este caso tiene alto y alto de Wargrets, ¿vale? Algo que me llama la atención es el tema del estilo de química, que no puede ser ni Lenzi ni Explosive, ¿vale? Lo digo más que nada para la gente de Next Gen, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Yo como en este caso juego en Play 4, pues no tengo ningún problema en ese sentido, ¿vale? Entonces, la carta me ha costado 80.000, bueno, me costó 79.000, pero está ahora mismo por unas 80.000, tanto en PC como en consola, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta también Entonces voy a hablar un poquito de lo que me ha parecido la carta, un poquito de los stats, de qué stats veo que están bien, qué están mal, cuál parece que tiene mejor, cuál parece que tiene peor Y al final del vídeo os daré mi opinión final sobre si merece la pena este Bellingham, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito del tema de la velocidad, ¿vale? Tiene 77 de ritmo, me ha parecido que tiene una velocidad bastante buena, no me ha parecido que tenga ni poco ni mucho, me ha parecido que está bastante bien No parece tan lento como yo pensaba que iba a ser, entonces en ese sentido me ha gustado bastante El tema del tiro tiene 78, no lo he podido probar tanto, pero sí que es verdad que he marcado un golito con él Entonces, bueno, decentillo el tiro, ¿vale? El tema del pase me ha sorprendido mucho porque en la carta tiene 81, pero realmente tiene 87 de pase corto y 85 de pase largo Y visión 87, o sea que realmente de pase es una auténtica locura Sí que es verdad que parece en la carta 81 porque tiene otras stats que bajan mucho porque tiene 69-51 Pero que realmente tampoco son tan importantes para Bellingham Realmente con 87 de visión, 87 de pase corto y 85 de pase largo se nota un montonaz el pase Me ha parecido bastante top, de hecho estaréis viendo ya por aquí algunos clips y tal De buenos pases que he hecho con él, la verdad es que el tema de pase es espectacular El tema del regate me ha encantado en el sentido de que me lo esperaba mucho más tronco Sí que es verdad que obviamente tiene las 4 y 4 y tal, tiene 87 de regate Pero me lo esperaba mucho más tronco y para nada, me ha gustado muchísimo porque es un tío muy alto Además en game se le ve bastante alto Y el tema del regate y tal, obviamente no es una locura, se mueve increíblemente bien Pero se mueve muy bien para lo alto que es y tal, me ha gustado muchísimo Tema de defensa muy bueno, corta muchos balones, obviamente estaría mejor con un poquito más de defensa y tal Pero la verdad es que me ha gustado bastante y físicamente también una pasada 76 de fuerza, 91 de stamina, bastante bien todo ¿Qué estilo de química recomiendo yo para en este caso Bellingham? Yo recomendaría 100% ancla o sombra, ¿vale? El tema del regate y tal no hace falta subírselo El tema del pase no hace falta subírselo, está muy muy bien Lo único que yo le subiría sería mejor un poquito más de ritmo y un poquito mejor tema de defensa Entonces yo le pondría 100% sombra o ancla, ¿vale? Como estilo de química Y ya para hablar en resumen de lo que me ha parecido la carta o no Para mí, sinceramente, como pone en el título, para mí es como un Yaya Touré barato, ¿vale? O un Vieira barato, para que me entendáis Realmente me ha parecido una carta muy buena, me ha sorprendido un montón Yo pensaba que no me iba a gustar mucho, que no me iba a llamar la atención Y realmente me ha gustado mucho, es una pena que sea de la Bundesliga Y yo no lo puedo utilizar en mi liga española Pero realmente es una carta muy top Y si me salen rojitos lo voy a coger 100% Porque para tenerlo en el banquillo, para tenerlo ahí para algún equipo híbrido Lo que sea, me ha gustado bastante y me parece que es un centrocampista bastante top Para que me hagáis una idea es como un cruce entre Llorente y De Jong Porque, por ejemplo, Llorente le falta el pase y tal y cual Pero este tío es defensivamente aceptable, físicamente bastante bueno Tema de agilidad y tal bastante top Tema de pase una pasada Tema de tiro aceptable también Y tema de velocidad aceptable O sea, realmente es como todo muy bueno lo que tiene Bellingham Obviamente cuando tenga un par de i más, alguna carta especial Esta carta va a ser ultra cara Bueno, esta no en este caso, pero cartas de este jugador van a ser ultra caras Cuando sean un poquito más de chetada Pero esta, si tenéis una Bundesliga, para mí es obligatoria, sí o sí Así que nada chicos, espero que os haya gustado la review Sobre si merece la pena o no, 100% merece la pena De hecho me parece que está bastante barato para lo que aporta el jugador Es decir, yo creo que hay jugadores por ahí que no son tan buenos como Bellingham Y valen bastante más Como por ejemplo Lucas Paquetá Paquetá no me parece tan bueno como Bellingham Y vale mucho más Bueno, más que el doble, de hecho Pero obviamente hay que tener en cuenta Liga y todas esas cosas, ¿no? Entonces, merece la pena, 100% Si es muy bueno Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro like Vuestro comentario y todas esas cosillas Si tenéis cualquier duda sobre Bellingham me lo podéis dejar abajo Y sobre si tenéis dudas de cualquier otro jugador también me lo podéis dejar abajo Así que, si os ha gustado el vídeo lo de siempre Like, suscribiros y todas esas cosillas Y nosotros lo veremos en la siguiente Un saludo a todos, adiós ¡Gracias!